Se lo habíamos anticipado, el jefe de gabinete, Marco Peña, habló de este 15% como meta salarial, si hablamos de paritarias. Pero, ¿qué dicen ellos? Los referentes de los gremios, teniendo en cuenta una figura que ya hemos escuchado mucho, sobre todo el año pasado, sobre esta cláusula gatillo. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la negociación salarial docente, teniendo en cuenta, además, que Cetera repudia este decreto? El sindicato social de parte del gobierno para que las paritarias cierren en un 15% sin cláusula gatillo ya generó el rechazo de varios sindicatos que, según advirtieron, no lo aceptarán. Omar Maturano, del gremio La Fraternidad de Maquinistas de Trenes, dijo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte advirtió que nadie garantiza que se cumpla la pauta inflacionaria del 15%. El sindicato de empleados de comercio aseguró, por su parte, que no habrá dirigente que se anime a firmar paritaria con ese techo, por lo que la herramienta de la cláusula gatillo es un buen mecanismo. Sergio Palazzo, de la bancaria, recordó que se encuentran en conciliación obligatoria hasta el martes y advirtió que las cámaras ofrecen el 9% de aumento, al que calificó como obsceno. En tanto, los docentes bonaerenses, que serán convocados en los próximos días, adelantaron su rechazo al techo de la paritaria. Además, en las últimas horas, un decreto presidencial impactó de lleno en el gremio mayoritario de los maestros CETERA. Se trata de una norma que pone en igualdad a todos los sindicatos nacionales docentes en el momento de negociar paritarias, más allá de la cantidad de afiliados que tenga cada gremio. Así, la CETERA dejará de tener mayoría automática en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación. En este marco, ya cerraron acuerdos paritarios dos sindicatos. UTEDIC, que agrupa a los trabajadores de entidades deportivas, con un 19% a pagarse en dos tramos, y aeronáuticos, con un 17% de incremento, que contempla además el pago de montos no remunerativos.